en la pista lote número 43 son 7 machos de levante el peso total para ellos es de 1300 kilos ese promedio para cada uno es de 186 kilos procedente de puerto boyacá y la base es de 6.500 pesos por kilo pesados a las 11 y 4 de la mañana lote número 43